En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, estudiantes del Liceo Nº 5 de Pintadito, en conjunto con escolares de la zona, realizaron una plantación de árboles. Al respecto, explicó el director del centro, profesor Rommel Tribel, quien también destacó la labor en la institución y consideró futuras acciones. Ayer estuvimos en una actividad muy interesante, integrados a la Escuela 36, una actividad compartida, Escuela y Liceo, donde durante toda la jornada, desde la mañana y hasta la tarde, disfrutamos de muchísimas actividades, entre ellas la presentación de la banda del Liceo y la Escuela, por primera vez. Y por la tarde, específicamente en lo que tiene que ver con el Liceo, también estuvimos trabajando con el Consejo de Participación y la tarea del profesor Wilson Rodríguez de Geografía, en lo que tiene que ver con plantación de árboles, que se hizo sobre la cancha de deportes de la escuela. De esta manera, buscamos también, previamente a estas actividades, sensibilizar y concientizar de la importancia que nos comprende a todos del cuidado del medio ambiente. Por otra parte, el sábado, por más que es un día que no hay clase a nivel del Liceo, de todas maneras, vamos a estar participando activamente con todos los alumnos y también los integrantes de la comunidad educativa, en la movida por el tema del dengue. Ya hemos entablado reuniones de coordinación y estaremos trabajando desde las 9 de la mañana. Nos parece que es muy importante que el Liceo, como institución educativa del centro poblado y del medio, se integre a la comunidad y que participe fundamentalmente a través del trabajo de los alumnos en esa tarea de sensibilización, de concientización, de reparto de folletos, de diálogo con los vecinos y con la gente. ¿Qué queda por hacer en lo más inmediato en cuanto a estructura? Bueno, ya ha estado la presidenta. Sí, sin duda, la presencia de la directora general secundaria fue, en nuestra opinión, muy importante porque conoció el Liceo, estuvo en contacto con nosotros, con APAL, Consejo de Participación y a partir de ahí vinieron cosas importantes, computadoras para los alumnos, ya tenemos una especie de laboratorio donde el profesor de informática ya está coordinando con los demás docentes y eso nos da una posibilidad de trabajar inmensamente desde el punto de vista pedagógico con la tecnología, por más que algunos alumnos ya tenían su computadora, pero nos da otro aspecto significativo. También inmediatamente vino ya un celular que nos da la posibilidad de que no tengamos que usar los nuestros y que nos permite una comunicación. Tenemos también un servicio 222 que a través de gestiones realizadas ya están trabajando, que también es un aspecto positivo. También estuvo el arquitecto de ANEPA a nivel departamental, ya observando los lugares donde van a venir las aulas prefabricadas, que ya nos confirmaron que vienen. Es decir, que son aspectos que marcan de que estamos en una buena línea, una buena senda. ¡Gracias!